Gracias, Ciaria. Efectivamente regresamos aquí a la llamada Torre Confinanza en la Candelaria. De nuevo estamos con el ministro Ernesto Villegas, llevándoles a ustedes por supuesto detalles de lo que es esta operación acordada entre el gobierno y la comunidad denominada Operación Zamora. Ministro, entonces para que nos siga dando detalles, ya lo que entonces la salida de este grupo de venezolanos a sus viviendas dignas, ese compromiso que hizo el presidente, el comandante supremo Hugo Chávez reafirmado por el presidente Nicolás Maduro. Sí, así es. A esta hora está todo en marcha, según lo previsto en el plan de operaciones de la Operación Zamora. Para este instante van a comenzar a salir tanto los autobuses suministrados por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, como los camiones de la empresa militar de transporte y otras instituciones que van rumbo al nuevo hogar de estas familias que hasta ahora han habitado en la Torre Confinanza. Quiero hacer un reconocimiento al empeño, al trabajo que ha hecho el protector de Miranda, Elías Jagua Milano y la alcaldesa del municipio Urdaneta, Yanis Noguera, quienes están participando de esta operación de manera decidida. Nosotros queremos enviarle un saludo a toda la comunidad de los Valles del Tuy. Vamos a acompañar a estas familias hasta allá, hasta Ciudad Zamora, en Cuba, para interactuar con la comunidad. A quienes ya invitamos una vez a subir acá a la Torre Confinanza. Ellos tenían muchas aprehensiones respecto de la comunidad de la Torre Confinanza. Nos trajimos una cantidad de voceros que compartieron aquí con esta comunidad. Lo mismo hicimos al contrario. Los representantes de esta comunidad viajaron hasta Ciudad Zamora para conocer el lugar e interactuar con esa comunidad a la que se van a integrar. Por eso queremos hacer un saludo afectuoso a la comunidad de los Valles del Tuy y queremos decirle que la llegada de estas familias va a significar una mejora en las condiciones de vida de todas y de todos. Vamos a enfrentar algunas deficiencias que ha habido en materia de servicios. Vamos a articular con distintas instituciones para que aprovechemos esta circunstancia para mejorar la calidad de vida de todas estas. Por ahí va mi siguiente pregunta, Ministro. Tomando y ya apartándonos de lo que ha sido la operación como tal, ¿es esa calidad de vida que van a tener estas personas venezolanos que durante tantos años vivieron en condiciones precarias y que ahora van a tener una vida digna realmente como debe ser, para que nos hable de la importancia de esa parte, de ese beneficio social que tiene esta operación? Sí, mira, aquí han caído al vacío varias personas, han perdido la vida. Y realmente estas instalaciones no ofrecen las condiciones mínimas de seguridad para una vida segura y digna. Y ha sido muy impresionante cuando hemos llevado a las visitas de reconocimiento de Ciudad Zamora a familias de la Torre Confinanza y los niños por fin pueden correr libres en el suelo, en el piso, en las áreas que tiene este urbanismo. Cosas que no pueden hacer con libertad en las escaleras y en los balcones inseguros, que no tienen baranda, en escaleras sin baranda, en espacios no aptos para la preservación de la vida. De modo pues que esa sonrisa de esos niños que incluso querían quedarse de una vez cuando fueron trasladados en aquella visita de reconocimiento, pues es la mejor satisfacción y el mejor, digamos, argumento que tenemos para hacer lo que hacemos. Nos importa sobre todo la sonrisa de esos niños, que no tienen la culpa de que sus familias hayan tenido que evitar en una instalación como esta. Esos niños son también el futuro de la patria y merecen una vida digna. Por eso nosotros ponemos por delante el interés superior del niño en esta operación humanitaria que hemos bautizado además con el nombre de Zamora, de Ezequiel Zamora, recordando a nuestro líder de la guerra federal y recordando además a nuestro comandante Chávez, que fue quien dio la instrucción en aquel agosto del 2012 de dignificar la vida de estas familias. El presidente Nicolás Maduro nos ha dado todo el empeño, todo el apoyo, toda la severidad, la contundencia en sus instrucciones. Nos ha dicho que tenemos que cumplir con esta instrucción y lo hemos hecho hasta ahora de acuerdo con la planificación esperada. No ha habido ningún inconveniente. Fíjense cómo las familias están saliendo de forma voluntaria. Un gobierno de derecha seguramente hubiera aplicado sin miramientos el uso de la fuerza, la coerción. Y aquí más bien ha sido la organización popular en sintonía, en armonía con el gobierno revolucionario, con los hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin armamento. Aquí hay efectivos de la Guardia del Pueblo, del Comando Regional Nº 5, de la Guardia Nacional Bolivariana, sin armamento, en plena sintonía con el propósito humanitario de esta operación, llevando una vida digna para todas y para todos los, no solamente los habitantes de la Torre Confinanza, sino todo este perímetro de la parroquia San Bernardino, de esta avenida Andrés Bello, que ya ha visto cómo nuestra llegada significó la instalación de un punto de la Guardia del Pueblo, del patrullaje inteligente del Plan Patria Seguro, aquí en la Torre Confinanza. Y reitero, cuando esta torre esté desocupada definitivamente, va a estar bajo control militar, la Fuerza Armada va a tomar control de estas instalaciones, de modo que no se vuelva a rehabitar, que no vuelva a haber aquí nuevas familias o mafias que pretendan introducir familias aquí en estas instalaciones, y vamos a dignificar, a intervenir de forma positiva todo este eje urbano en el que está inserto la Torre Confinanza. Ministro, ya mientras seguimos observando todas las personas estas que parten felices a sus respectivos sitios designados para los hogares, usted ha dicho dos cosas importantes, y es que hay dos beneficios, los beneficios directos que tienen las personas que viven aquí, pero también los beneficios que tienen las comunidades, los vecinos de esta zona, que entonces ya sabíamos de la serie de denuncias que había llegado en torno a este espacio, pero quisiera que nos hablara de esos dos beneficios que se están logrando al mismo tiempo. Sí, bueno, es un mismo beneficio, diría yo, es que es la intervención positiva en este conjunto urbano, no es solamente la Torre Confinanza, sino también sus desmediaciones. Aquí había muchos señalamientos respecto de situaciones vulnerables en cuanto a seguridad, y ya inmediatamente hemos colocado hace ya unos días un módulo de la Guardia del Pueblo, el patrullado inteligente, esto en simultáneo con las conversaciones con la comunidad de la Torre Confinanza. Debo decirte, estas familias en su abrumadora mayoría son familias de bien, familias decentes, hemos conseguido aquí ingenieros, maestros, bomberos, médicos, obreros, hasta empresas funcionan aquí, unas pequeñas empresas familiares de fabricación textil y de producción de piezas para la repostería. Estas familias celebraron con un aplauso el momento en que nosotros anunciamos la instalación del punto del Plan Patria Segura acá en las inmediaciones de la Torre Confinanza. Ellas también han sido víctimas de algunos delitos por parte de individuos dedicados a la criminalidad, pues a la delincuencia, y ellas más bien celebran la instalación de este módulo del Plan Patria Segura. Sí, ministro, estamos aquí ya dentro de una de las unidades que está próxima a partir, y entonces para que usted, bueno, converse con esta persona, le dé este saludo de parte del gobierno venezolano, de parte del presidente Nicolás Maduro, y por supuesto reafirmamos, reiteramos ese compromiso que hizo el comandante supremo Hugo Chávez en su momento para con todas estas familias de aquí. Bueno, sí, mira, aquí están estas niñas hermosas que se van contentas a una nueva vida. Aquí las acompaña, ¿tú eres su mamá? Cuéntanos, ¿cómo te llamas tú? ¿Cuánto tiempo tenías aquí? ¿Cómo te sientes en este momento? Llamó Wendy García, tenía cinco años aquí ya viviendo, me siento bien. ¿Tú qué haces, Jenny? Trabajo en un supermercado de cadera. Perfecto. ¿Y las niñas? ¿Cómo se sienten? Tienen dos y ocho años. Bueno, les deseamos todo el éxito del mundo, vamos a acompañarlos hasta allá, hasta su nuevo hogar, y queremos agradecerles la forma como ustedes se han organizado para llevar adelante toda esta operación humanitaria. Vamos a conversar con otra de las personas aquí, no sé si quieres darle un saludo al ministro, ¿y cómo te sientes? ¿Cuál es tu nombre? Eudis León. Bueno, ¿cómo te sientes con esta nueva vida que vas a tener ya, una vida ahí? Bueno, estoy súper agradecida con el gobierno, gracias, de verdad. No esperaba esto y no tengo palabras, estoy en shock. Gracias. Somos la misma familia, Pablo Mendoza. ¿Cómo te sientes ya con esta nueva vida que tienes y con estas respuestas que he tenido por parte del gobierno nacional para todos ustedes? Bien, todo bien. Una alegría todo. Ok, tranquila señora, ¿cómo puede decir? Bueno, ministro, para cerrar entonces ya este pase desde aquí, y nos dé entonces ya estas conclusiones que el pueblo venezolano está esperando, y este trabajo que ha hecho, como usted ha dicho, ese trabajo conjunto que se ha hecho entre el gobierno nacional y la propia comunidad para llevar a cabo con positivismo esta operación. Bueno, yo te quiero decir que esto lo hemos hecho con el pueblo. Escuchamos una vez a unos compañeros del movimiento popular venezolano decir, si es sin mí, es contra mí. Y aquí hemos hecho las cosas con el pueblo. Si lo hubiéramos hecho sin el pueblo, seguramente hubiera sido contra el pueblo, hubiéramos sido prisioneros de prejuicios y de estigmas. Pero aquí conseguimos fue una organización popular, unas familias como la tuya, como la mía, como la de las personas que nos están viendo, que las circunstancias de la vida colocaron en vulnerabilidad, en una situación precaria. Mira, niños como ellos cayeron al vacío, personas que iban caminando y de pronto perdían el equilibrio y terminaron perdiendo la vida. Eso no podía continuar. Y nosotros tenemos el mandato del presidente Nicolás Maduro Moro de intervenir resueltamente en la solución de esta situación. También vamos a intervenir, como te decía, en todo este conjunto urbano para mejorar la calidad de vida de todas y de todos. Y la operación humanitaria Zamora va a concluir con éxito gracias a que la hicimos con el pueblo, no contra el pueblo. Aquí los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que están participando lo hacen sin armamento. Han podido penetrar hasta lo más alto de este edificio. Tiene 45 pisos, la torre más alta, porque es un conjunto de tres torres, u otra de habitación también que así ha sido adaptada por ellos, de 20 pisos y una torre que es la del estacionamiento. Los efectivos llegaron hasta el piso 28, que es el último habitado, y vamos a clausurar hoy. Hoy estamos mudando los pisos 7 y 9 y 28. Y las familias de los pisos 25, 26, 27 y 28 que no se muden van a bajar al 7 y al 9, de modo que nosotros esta misma semana podemos clausurar físicamente 25, 26, 27 y 28, 4 pisos de los ocupados por la torre, y así seguiremos de arriba hacia abajo para acabar con las condiciones de inseguridad, de insalubridad que esta torre tiene para la vida humana. Bien, esa era la explicación que da entonces el ministro Ernesto Villegas sobre esta gran operación que se hizo aquí, la llamada Torre Confinance, ubicada en la parroquia Candelaria, una operación denominada Zamori, como él explicó, fue hecha de mutuo acuerdo con la comunidad de manera pacífica, y donde por supuesto ya entonces todas estas personas comenzó hoy ese traslado a viviendas dignas, todas estas familias que durante mucho tiempo vivieron aquí en situación precaria, un trabajo hecho por el gobierno nacional, y por supuesto un compromiso que fue adquirido, reiteramos esto, por el comandante supremo Gochávez, que ahora es reafirmado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde aquí despedimos este nuevo contacto y regresamos con más información a través de la noticia. Bien, gracias a nuestro compañero Raúl Martínez por todos los detalles de esta operación Zamora que ha resultado todo un éxito, una operación de abordaje social, donde el gobierno bolivariano demuestra su compromiso en la lucha contra la pobreza extrema en nuestro país, allí 77 familias que habitaban la Torre de David hoy recibieron sus viviendas dignas. Insalubridad, carencia de los servicios básicos, inseguridad y hacinamiento eran algunos de los problemas a los que se enfrentaban estas familias. La señora María Gil, madre de cinco niños, el más pequeño de tres años, manifiesta que con la entrega de esta vivienda ve su sueño materializado. Yo imagino a mis niños allí felices con su agua directa, gas, todo, porque aquí nosotros no tenemos nada así de condicionado, o sea, todo ha sido una lucha y estamos felices porque son muy bellos, son muy bellos los apartamentos de verdad y estamos muy agradecidos. Libertad, así describe María la nueva vida que les espera a ella y a su familia. Más libertad para jugar, porque aquí siempre no, no, no salgo, o sea, emisión, sí, el peligro, entonces siempre corriéndolos a que conches, y verdad, como ellos son niños, entonces allá no, allá van a estar libres, pueden salir porque van a ver parques. Lágrimas de alegría por el cambio de vida, esta es la expresión de la familia Zapata. Muchas expectativas, una casa se tiene en todos lados, pero un hogar, vamos a eso, vamos a construirlo, nos vamos muchas familias amigas, vamos a un nuevo espacio, a formarnos, a crear una nueva forma de vida. Para la señora Dinora, este cambio representa el desarrollo personal y el fortalecimiento de la organización comunal. Crecimiento personal, crecimiento organizativo, crecimiento comunal, vamos como comuna, vamos en el proceso de crear un consejo comunal, vamos con la concepción de que vamos a la organización comunal, a trabajar con las personas que ya están allá, porque sé que hay familias viviendo, queremos compartir nuestras experiencias, de cómo el proceso organizativo de las familias de aquí hizo que nosotros diéramos tantos pasos agigantados, salimos de un consejo comunal para integrarnos a otros, yo creo que eso es muy importante. Son más de mil familias que habitan este lugar y el trabajo articulado del gobierno bolivariano ha permitido el inicio de este proyecto de reubicación hacia espacios dignos. Ameliu Hernández, La Noticia.